Un eclipse es un evento astronómico y astrológico, en el cual el sol es opacado o eclipsado por la luna, y este evento esta situación trae y genera grandes cambios y situaciones a nivel planetario, a nivel humanidad colectivo y a nivel individual personal. Nos afecta y en algunos casos puede haber cosas que nos benefician. Para este eclipse solar, aquí tienes un ritual simple para atraer suerte y prosperidad. Prepara tu espacio, encuentra un lugar tranquilo donde no serás interrumpido. Elementos necesarios. Necesitarás una vela violeta, una hoja de papel y una pluma o lapicero. Enciende la vela. La vela violeta simboliza la transformación y la espiritualidad. Escribe tus deseos. En la hoja de papel, escribe claramente lo que deseas atraer a tu vida, ya sea suerte, prosperidad, amor o cualquier otro deseo. Visualización y afirmaciones. Mientras el eclipse está en curso, visualiza tus deseos convirtiéndose en realidad. Repite afirmaciones positivas relacionadas con la abundancia y el éxito. Quema el papel. Una vez que hayas terminado, quema el papel con cuidado. Asegúrate de tener un recipiente resistente al fuego para esto, como un acto simbólico de liberar tus deseos al universo. Recuerda siempre tener precaución con el fuego y nunca dejar la vela desatendida. Este ritual es una forma simbólica de establecer tus intenciones y pedir al universo que te ayude a manifestar tus deseos. Este evento del eclipse se da muy pocas veces. Por eso aprovecha a realizar este ritual. En pocas horas te llegará un milagro. Lo puedes hacer cualquier día de esta semana, ya que el efecto positivo de abundancia del eclipse dura una semana a partir del 8 de abril. Como muestra de fe escribe en los comentarios de este video. Gracias a la luz del sol me convierto en un ser de luz y soy prospero en todo lo que hago, hecho esta. No dudes en compartir este video, así demuestras que tienes un gran corazón y le deseas lo mejor a todos tus amigos.